Crónicas del Domingo de Verónica Olavarría, Cristian Mercado y Felipe Gamboa que los va a sorprender y también a emocionar Esta ceremonia es un clásico para las y los alumnos del arzobispo Manuel Vicuña, aquí lucen orgullosos sus premios ¡Vamos a esto! ¡Apulso! La asistencia es la condición necesaria para que se produzcan aprendizajes de calidad Desde 2011 este colegio trabaja para alentar a sus estudiantes a asistir a clases Una estrategia efectiva En 2023 logran un 89% de asistencia promedio Vamos trabajando con incentivos también hacia los estudiantes y en estos días también que son de frío o de lluvia sorteamos a los cursos que tienen sobre un 90% de asistencia Sus resultados en asistencia son una excepción a la regla Según el Ministerio de Educación solo en marzo de este año el ausentismo escolar llega a más del 32% a nivel nacional cifra que supera incluso el 26.6% registrado antes de la pandemia Nosotros escogimos la frase ser responsable El apego a los estudios no solo se consigue con regalos la tarea es mayor Valentina, Max, David, Sara y Fernanda son alumnos de cuarto medio sueñan con su futuro El derecho penal porque me interesa mucho trabajar con gente que necesita que la justicia esté presente en su vida Mi sueño es poder pues sobre todo completar mi carrera poder superar ese como desafío quiero crear mi propia empresa quiero ser líder de una buena empresa Lo que tratamos de trabajar con nuestros jóvenes es que sean protagonistas de sus vidas que tomen las oportunidades que tienen las aprovechen y lleguen a acceder a todo aquello que se les ofrece y puedan cumplir con sus proyectos En ese sentido sí hay una transformación interior que les permite creer confiar que pueden lograr sus propósitos Una premisa que avala las cifras En este colegio cada vez más estudiantes llegan a la universidad o a un instituto Pero es una cifra que tiene historia de un 60% de continuidad de estudio subimos a un 73% de continuidad de estudio y hoy día estamos en un 97% de continuidad de estudio En tu familia eres la primera que va a entrar a la educación superior Sí Es importante porque es como igual un cargo Sí, yo soy el primero Tengo dos hermanos menores más en este colegio así que soy el primero Igual rato como que de mostrarles que sí se puede como de no igual a veces ellos me ven frustrado Siento que mi mamá se siente muy orgullosa hasta ahora de donde he llegado porque yo soy una persona que ha aprovechado todas las oportunidades No dejar nunca como escapar nada Mi mamá es técnico profesional en enfermería Ella siempre ha querido que yo alcance más que ella Siento que ella es como mi mayor inspiración Todos los estudiantes se imaginan en un instituto o en la universidad En el último año han mejorado en un 20% el ingreso a la educación superior Salen de cuarto medio con un cartón pero no se conforman quieren seguir estudiando Salí con la profesión de aquí que es administración en recursos humanos técnico medio y la verdad la ayuda que se otorga principalmente en el colegio en la etapa de estudio así que tercero o cuarto es grandísimo siempre están como preocupados de que tú estés con los contenidos siempre si tú sacas nota baja te dicen oye qué te pasa qué te preocupa La mayoría vive en el corazón de la legua emergencia una de las primeras tomas obreras del país que surge en 1947 un barrio que lleva más de 20 años bajo intervención policial Estar en un barrio tomado por el narcotráfico o el tema de la delincuencia que hay que encerrarse que de verdad podría ser para muchos un nerd o un tonto el que le pone empeño a estar estudiando que los códigos del barrio fueran otros entonces solo ya tienes el componente de los obstáculos adicionales que implica vencer el desafío de superar y graduarse de cuarto medio Siempre me ha pasado que por el lugar de donde provengo me estigmatizan mucho el hecho de que esa población es peligrosa que todo ahí es malo pero ese colegio en sí de donde yo salí genera buenas personas les va inculcando valores positivos y así como que los saca de esa realidad como que los intentas rescatar de ahí y darles una mejor opción para su futuro Un estigma desterrado por Renato y su colegio el arzobispo Manuel Vicuña es uno de los 12 establecimientos educacionales de la fundación Belén Educa que antes que todo empodera permanentemente a sus estudiantes con una formación integral cuando te encuentras en una comunidad escolar con profesores que te dicen que se puede desde prekíndera a cuarto medio cuando te encuentras con que las familias ven y creen en sus hijos empiezan a romperse esas barreras la resiliencia la fortaleza cierto como valor el amor también como valor la responsabilidad y como atributos la solidaridad el respeto la responsabilidad y atributos que van a lograr que se forme una persona integral hace un año Renato egresa del colegio hoy es universitario volver aquí al colegio a veces que vengo no sé pues volver a mi hermano a ver a los profes siempre da esa sensación de lo conocido pero lo que ya no estás viviendo hola Renato hola tía ya que cómo estás buenas tardes cuarto cómo están bien cómo les va bien están haciendo el trabajo para las heridas de peo no si sigue conectado el colegio y hay a aquelín su profesora jefe en cuarto medio siempre está tratando de darnos el apoyo de tener la información siempre a mano y cuando uno sale de cuarto medio siempre igual está preocupado de oye cómo te ha ido qué tal oye si queréis venir al colegio para conversar podéis venir me llena el corazón saber que cuando ellos están en dificultades me buscan y decirles porque yo creo que esta es la oportunidad de decirles que estoy muy orgullosa cada uno de ellos y que aquí voy a estar que la profesión siempre va a estar para ellos estamos en condiciones entonces después de poder trabajar porque les quedan ocho minutos Jacqueline nuevamente es la profesora jefe de cuarto medio en el 2024 aquí solo hay un curso por nivel con un máximo de 40 alumnos tratan de trabajar codo a codo con los jóvenes para que enfrenten su próximo cambio de vida específicamente he visto a compañeros como sufre en pocas palabras no tener esa capacidad que ellos esperaban por mi parte igual sí me he dado cuenta que tengo que esforzarme mucho mi mayor miedo es equivocarme de carrera siento como entrar a la universidad y que no me guste pero no sé si me podría cambiar hace tan solo un año Renato pasa por lo mismo reconoce un camino de esfuerzo permanente veo que cada sacrificio que hice cada no sé por salida que dije que no cada vez que no podía ir a cierto lugar digo valió la pena al final porque me esforcé esta vez Renato no vuelve en busca de consejos al colegio ahora es él quien viene a orientar a sus ex compañeros tú dijiste que como que habías logrado controlar esos nervios quisiera saber cómo hiciste eso los tips que les doy es hagan ensayos así hagan ensayos hagan ensayos porque así van a ver qué tan preparados están yo creo que una de mis mayores dudas es no tener un buen método de estudio como hizo hasta de amigos por ejemplo y que sean amigos buenos los típicos amigos para la chacota que dicen no vamos a tal lado a salir y no estudiamos para el certamen no hasta amigos que estén preocupados de estudiar la pregunta que más se repite es cómo organizarse para estudiar en la universidad siempre estaba como preocupado mucho de qué hacer qué no hacer pero siempre vais a encontrar después la manera de ver cómo calzan tus tiempos vayas a ver como ya me hacía si hago esto a tal hora después a tal hora puedo hacer esta cosa cuando yo vi los puntajes PAE yo me decaí un poco porque no eran los resultados que yo esperaba y dije no mamá sabes que no pude y mi mamá como que se puso triste y como que pucha igual lo sintió pero cuando vio que saqué 990 en matemática y me dijo estáis puro me estáis molestando me abrazó me dijo que se sentió orgullosa y aprecio mucho eso que al final igual tengo ese apoyo de mi familia un puntaje de excelencia que Renato consigue con su esfuerzo la formación emocional y académica que entrega el colegio y que se refuerza con tutorías internas y externas donde participan profesionales de distintas empresas nos enseñan nos muestran el camino como que nos enseñan a prepararnos para lo que nos viene en el 2025 en los aspectos académicos de una buena preparación PAES de que vayan paso a paso afianzando todos los aprendizajes y que además tengan toda la información que necesitan para poder postular a beneficios para que hagan las cosas en el tiempo necesario tengan la información también por ejemplo de sus notas de enseñanza media y desde primero medio estén muy claros que Punta Genem tienen a propósito de sus notas pero hay más desafíos no es solo ingresar también lo es mantenerse y costear la carrera el financiamiento es como mi mayor desafío yo sé que voy a tener que trabajar y estudiar y no me complica porque igual lo tengo ya mentalizado este año la Fundación Belén Educa entrega 87 becas en toda la red 10 de ellas llegan al arzobispo Vicuña trabajé y no sé pues ya ahora la Fundación te da estos premios que son las becas más que nada como para premiar tu esfuerzo entonces yo digo lo hice ya todo lo que hice valió la pena y ahora estoy viendo los frutos de eso dejándome fluir entré a estudiar Ingeniería Civil Plan Común en la Universidad Técnica Federico Santa María y nada siento que entrar ahí ya es como un logro porque entré a una buena universidad y siento que me va a dar ese fruto para mi futuro Renato es solo uno de los ex alumnos de este colegio que rompe el molde de su cuarto medio ingresan a la educación superior 30 de 31 estudiantes que pueden romper el círculo como le llamo yo porque son los primeros profesionales o van a ser sus primeros profesionales de su familia son los primeros que entran a la universidad haber logrado el 97% de ingreso a la educación superior eso es extraordinario eso no lo va a encontrar en prácticamente ningún colegio de Chile es increíble y obviamente tiene mucho más mérito por el contexto social de esos estudiantes a las futuras generaciones les digo que se puede lograr que si se esfuerzan si lo piensan bien y siguen sus sueños sus pasiones más que nada van a poder estudiar lo que quieren de la manera que quieren en la universidad que quieran en mi familia personal sí soy el primero que entra a estudiar siempre les digo siéntanse orgullosos de donde vienen uno no puede olvidar sus raíces siéntanse orgullosos de demostrar que son de la legua un apoyo multidisciplinario que desarrolla los talentos y la autoestima para que los jóvenes enfrenten fortalecidos sus desafíos académicos y abran las puertas de un futuro que ellos quieren y pueden construir gracias Gracias.